La terminal de transporte de Cali confirmó la muerte de Angeline Jochen, una mujer de 30 a 35 años de edad, migrante haitiana que tenía siete meses de embarazo. Este hecho ocurrió al interior de un bus intermunicipal que cubría la ruta Ipiales-Cali, pues este viaje duró aproximadamente 12 horas. Se reportó el fallecimiento de una haitiana en estado de gestación de aproximadamente siete meses. El deceso de la mujer se conoció después de llegar al lugar de destino, cuando los 38 pasajeros haitianos descendieron del bus y la mujer no despertaba. Este caso es la primera vez que pasa desde que tenemos la situación migratoria con los haitianos, en donde está en medicina legal en estos momentos. Se desconocen los motivos por qué fallece la persona. No venía acompañada con familiares, solamente de una amiga, quien informó que la persona se sentía indispuesta y al sentirse indispuesta que iba a dormir un rato y nunca despertó. La policía metropolitana de Cali informó que Angeline falleció igual que su bebé en el puesto número 24. El cuerpo ya está en medicina legal y el grupo de criminalística manifestó que la víctima no presentó signos de violencia. La muerte está por establecer. Por otra parte, este viaje se realizó bajo la coordinación del cordón humanitario que se estableció para las personas de esta nacionalidad que buscan llegar al Chocó y salir hacia Panamá.